Asume nuevo director paraguayo de Itaipú el Dr. José Alberto Alderete toma la palabra, foto, sicom. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. El WhatsApp se realizó en la mañana de este jueves 16 de agosto la toma de posesión al cargo del director general paraguayo de la entidad binacional Itaipú. En ese sentido, el Dr. José Alberto Alderete es el designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para ocupar la dirección general de la represa. Foto, sicom. El ING James Spalding es el director saliente, quien ocupó la máxima responsabilidad administrativa de la entidad los últimos cinco años, durante el gobierno de Horacio Cartes. Asimismo, este jueves se realizó la toma de posesión de los miembros paraguayos interinos del directorio ejecutivo de la Itaipú. Alderete ofreció una conferencia de prensa para los presentes. Manifestó en la oportunidad que espera poder fortalecer a la entidad binacional y agradeció en ese sentido al presidente Abdo Benítez por haber confiado en su persona. Añadió que se compromete a ejercer el cargo con gran sentido de responsabilidad. Además, mencionó que promete trabajar con transparencia, por sobre todo, defendiendo la soberanía energética del Paraguay. Ferro domina el historial, pero Olimpia ha sido superior últimamente asume nuevo director paraguayo de Itaipú. Secuestran y matan a gerente de cooperativa en asalto tipo comando en Guaidá. Con tres juegos se disputa la 2-da. Fecha del basquete masculino. La NBA desvela su calendario. Lebron volverá a Cleveland. Contenido externo patrocinado.